Hola, yo soy Yalva y bienvenidos a mi canal. Hice esta bufanda, se llama Sophie Scarf, es de Petite Knit. En este tutorial les comparto el cómo fue que la hice. Vale, vamos a estar utilizando para este proyecto una lana finita. Yo voy a estar usando esta misma, que es la que utilicé para mis manquitas a crochet. Voy a dejar el video por aquí. Es de 50 gramos de 140 metros, que con una bola es suficiente para el tamaño que yo voy a estar haciendo. Si quieren uno más largo, pues a lo mejor sería recomendable comprar dos madejas de estas. Voy a estar utilizando mis agujas de 4 milímetros circulares. Y les recomiendo que tengan a la mano un contador de puntadas, porque es más fácil y así no tenemos que estar contando. Digo, también pueden estarlo escribiendo en una libreta. Ahora, vamos a empezar con un nudo corredizo, un trozo pequeño. Vamos a montar 6 puntadas únicamente. 5 y 6. Saco una aguja. Y vamos a empezar a tejer. Vamos a repetir esta técnica durante toda nuestra bufanda. De nuestras 6 puntadas, estas 3 van a indicar mi bastilla de este costado y estas 3 izquierdas de este lado. Entonces, tejo 1, 2 y 3. Tejo 3, voy a pasar mi estambre hacia enfrente y voy a deslizar únicamente 1, 2 y 3. ¿Vale? Para deslizar es como si estuviera dando una puntada del revés. Doy la vuelta. Y esta vendría siendo mi línea 1. Vamos a irlo practicando únicamente para que le sea más fácil. Nuevamente, vamos a tejer 3. 1, 2, 3. Paso hacia enfrente de mi estambre y deslizo 1, deslizo 2 y deslizo 3. Doy la vuelta. 2. Como pueden ver, nuestro estambre queda justo en el centro. Esto quiere decir que nuestra bastilla está bien ubicada. Y voy a analizar estos pasos por 8 líneas. Aquí ya terminé mi línea 7, por lo que me toca la octava. Eso quiere decir que vamos a estar marcando siempre nuestras líneas 8 de este lado. Voy a colocar un marcador para saber cuál es mi lado par, por así decirlo. Y así más fácil identificar dónde tengo que dar aumentos. Tejemos nuestras 3 de orilla, que siempre van a ir de esta forma. 1, 2, 3. Y en esta vamos a dar un aumento. Tejo 1, saco y antes de deslizar voy a dar la vuelta por atrás y vuelvo a tejer sobre la misma. Y saco ahora sí. ¿Ven? Entonces tengo mis 3 de bastilla y mi primer aumento. Mis últimos 3 los deslizamos. Ahora en lugar de tejer 3 voy a estar tejiendo 4 puntadas. 1, 2, 3, 4, paso, 1, 2, y deslizo 3. Esta ya no es mi línea 9. Voy a regresar a contar desde 0. Mi línea 1. Doy vuelta y repetimos. Y como pueden ver, mi línea 2 está donde está mi marcador. Quiere decir que de este lado va bien porque van mis líneas pares. Repito hasta mi siguiente aumento. Aquí me toca nuevamente aumento. Tejo 1, 2, mis 3 de borde, la central y en esta voy a dar mi aumento. Tejo por enfrente y antes de sacar deslizo por atrás. Y saco. Entonces tengo mis 3 de borde y ahora tengo 2 en el centro. Y tejo mis últimas de borde deslizándolas. Un, 2, 3, 5, perdón, esta es mi línea 8 y empiezo a contar nuevamente. Aquí ya se puede ir apareciendo un poco más la textura en donde tenemos nuestros 3 de borde de este lado, 3 de este lado y las centrales. Aquí vamos a ir dando un aumento cada ocho hasta tener doce centrales más nuestras tres de cada borde. Los aumentos los vamos a realizar en la puntada que está antes del borde izquierdo. Ya que llegamos al punto donde en el centro tenemos doce puntadas, entonces podemos ya empezar a darle largo a la bufanda. Podemos seguir aumentando dependiendo de qué tan grueso lo queramos, no sé, a lo mejor ustedes quieren que quede de quince, entonces podemos seguir tejiendo hasta tener quince en el centro más nuestras seis de borde o dejarlo ahí. Yo la voy a dejar de este ancho y entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo pero a lo largo, ya no vamos a dar aumentos. Hasta tener un largo más o menos de cuarenta y cinco, cincuenta centímetros para que alcance a darle vuelta a nuestro cuello. También va a depender de cuántas vueltas queramos que dé la bufanda una vez terminada. Les recomiendo que se la vayan probando y vayan definiendo cuánto quieren más que quede de largo o si quieren que quede más ancha, etc. Con mis doce puntos más los tres de borde de cada lado tengo un ancho de siete centímetros. Una vez que ya tenemos el largo de la bufanda vamos a empezar a dar reducciones. Vamos a tejer las primeras tres puntadas y las siguientes dos las tejemos juntas. Con esto ya estamos reduciendo. Y como pueden ver estamos del lado par. Esta primera línea de reducciones vendría siendo nuestra línea 8 porque es línea par. Continuamos tejiendo hasta el borde izquierdo, pasamos y deslizamos las últimas tres. Damos vuelta y entonces empezamos a contar desde la vuelta 1. Vamos a repetir el proceso haciendo ocho líneas y en la línea 8 volvemos a reducir otra puntada. Así hasta quedarnos con seis puntadas en nuestra aguja. Tal y cual como cuando comenzamos. Estoy en mi línea 7 por lo cual me toca la línea 8 con una reducción. Tejo las tres primeras, las primeras dos las tejo juntas para eliminar una puntada. Tejo las siguientes de manera normal hasta llegar al borde del lado izquierdo. Y esas últimas tres las deslizo. Tejo las dos primeras de manera normal hasta llegar al borde del lado izquierdo. Cuando me quedan siete puntadas, tejo las dos primeras de manera normal. Las siguientes dos las tejo juntas para tener las tres de borde. Y las últimas tres las deslizo. Ya que solo me quedan seis puntadas en mi aguja, lo único que me falta es dar mis ocho vueltas para ya poder cerrar mi bufanda. Una vez que ya di mis siete vueltas, en la octava voy a desmontar mis puntos. Desmontamos las primeras tres. Paso enfrente, deslizo las últimas tres. Volteo. Ya solamente tengo cuatro puntadas. Y ya que las tengo por enfrente, las tejo y las desmonto. Esto para dar una terminación más limpia en nuestra bufanda. Remato, saco mi hilo, corto el exceso y lo único que me falta es esconder las hebras. Hacemos uso de la técnica de invisible con ayuda de una aguja lanera y nuestra bufanda está lista. Si te gustó, te invito a que le des like, a que compartas, a que te suscribas. Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!